Finaliza Animus 4x4 5 pasadas Causa de Skins Segunda octava de final Elio Machito, segunda octava de final Hunter, Animus, niño Causa Va a morir Elio Machito de la tierra de los Juanchu Tengo un día lista, hago lo que siempre No hago y no hago métricas El yo, hermano, saco métricas y rap Esto no saben de his cap, lo voy a liquidar Hermano, pero sabí que mi afinidad yo la afino Yo no voy al tiro de la tirolesa Tiro ya es al tiro Como el Tata Martino Me creo entre campeones finos Destino que esto es rap, de cazafantasmas, de fantasmas las casas Hermano, de Argentina y de Chile Si yo vine a plantar la semilla de los cazaflac Hermano, niégame que eso no es rap Porque yo, hermano, hago así, no soy representante A buena Argentina con esas aszonantes Te tratan de malditos ignorantes De que no sabe de rap y cultura no tienen de antes Hermano, pero hablando de otros países Qué hipocresía Eso para mí nunca lo valía Porque al final una bandera fue un lienzo Que algún tonto pinto algún día Que me traten de ignorar, se lo reconozco No voy a ignorar que hay cosas que no conozco Porque puedo conocer el fondo Lo transformo, ese era el trastorno Y yo, hermano, empiezo a saber Vengo a rapear, no vengo a leer Tengo el freestyle porque tengo la fluidez Ser inteligente, saber que no entendés Ah, hermano, yo no tengo ni figura ni forma Pero indescriptiblemente igual genero sombra Hermano, cómo voy a hacer si vine a cambiar la torna Como tornazón, los colores me honran La sombra me sellé hasta que el sol se ocultó Y ahí la sombra quedó arrepentida Qué rima No me lee, yo leo las palabras Sonidos de vida Y yo no hablo de sombra, puta patética Voy a tratarte como una marioneta averiada Si sos una marioneta mal prestada No sabía que estaba en Fue Nightmare Freddy la película Fue Nightmare Freddy la película Qué poco hombre, mejor que bajen el nobles Que no le ponen en Conce Estoy rapiendo contra dos veces mis hombres no me responden Dos somos marionetas Tenemos hilos títeres Porque al final nos sale rentable Pero me los corto por quemos y marionetas del Estado Cuando crezca alimento autosustentable Vengo Animus, cáter, ni la pausa Bueno, Gran Reyes La gente me acompaña a la cuesta de 5 3, 2, 1 Veo réplica entre Hunter ¿No? ¿Animus? Y Causa ¡Fuerte aplauso para Hunter! ¡Hunter! 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 De Argentina, guacho, parte de la cabra Ahora, réplica Entre Animus y Niio Causa ¡Sale! Corro por cuatro Corro por cuatro Ya, chiquillos Corro por cuatro Cuatro pasadas de paseo Ya Que ni es Animus Termina en Niio Causa ¡Tocos, Quedos, Quedos! ¡Suéltese el ritmo! ¡Sale! ¡No está Marquez, jugador! ¡Réplica de la segunda, octavo! ¡Réplica de la segunda! ¡Réplica de la segunda! ¡Réplico de la segunda! ¡Réplica de la segunda! ¡Réplica de la tendencia! ¡Zalé! ¡E Task millet! ¡ढes! ¡Sí! 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 Sí! aplauda el resto, yo la pausa detecto, el niño causa lo que el niño causa, la madre la causa y efecto en sus ojos lo detecto, pero no lo detengo, que siga el curse porque así es como lo intento si no existe lo invento, sin problema nuevamente yo ya lo intento A-N-I-N-H-O-C-A-U-S-A, la realza SA, para que diga mi nombre bien y para que no me falte el respeto en mi plaza hermano te vine a enseñar, para que ni siquiera tenga que tener ese lank, que me quiere tirar pura trash yo no tenia que con tu rastal si te hago puro rap esto te respeta porque se procura lo mágico, la locura, lo tántrico, pero procura dar lo máximo en esa locura que plácido, es tu plaza la sasa, pero no te alcanza, mejor procúralo rápido, que esta es la plaza de todo y bajo la luna, yo ya soy un lunático como a un lunático, pero al final esos son de la poca cordia no iluso hermano estoy vibrando tan alto que no me reconoce ni espía ruso hermano, ponen una pita allí y saben que yo le doy un buen uso como si fueran la origil, haciendo su primer disco, saliendo al mundo detente, que es el espía ruso, no existe, tu mente no es tan brillante ganadora de Oscar, película impactante yo quiero reconocer lo que está detrás del actor, aquel que no es el personaje que se puede quitar el traje del cuero pa' saber que es cierto todo ese mensaje ay hermano, es pretencioso todo tu conocimiento no explicas rápido y lo haces muy lento vos escondete en granarlo Oscar, yo me escondo en películas de bajo presupuesto hermano, porque al final son las que tienen menos reconocimiento y no se ven afuera, pero te dejan mucho más adentro mucho más adentro, eso lo detecto mi lenguaje es complejo y eso es cierto y mi lenguaje no lo vuelvo simple pa' que lo entienda el simple lo vuelvo complejo pa' que el simple deje de serlo eso lo tengo, eso lo detecto, así lo manifiesto esto no es talento, ánimo es el aliento porque taliento hace el talento ay hermano, pero al final me estoy diciendo la mierda que nadie entienda, la manda la mierda que tú no me entiendas y a mí no significa que no me entiendas y si no me entiendo yo, me entiendo como ir a este ego porque estoy pensando en hielo, pero por dentro quemándome a los bonzos en fuego fuerte aplauso nuevamente por la réplica el señor Carlos de Álvarez, fuerte aplauso reyes clavan pelo deseo de curado de la gente fuerte, por favor que se quita en tres dos uno ¡Fuerzo aplauso para el niño Causa!